Música Como cubano y como comunicador yo apoyo el código de las familias porque es inclusivo y protege mis derechos y los de todas las personas. Y como padre de un niño pequeño siento que me exige y me brinda la posibilidad de ser un papá responsable, siempre de los afectos. Un código para todas las familias. Una lámpara de 20 W consume 3 kWh al mes como promedio. Mantén bajos niveles de iluminación al ver la televisión. Ahorra hora por tu economía. Música Música Hola, muy buenas tardes, tardes, noches ya, que en invierno ya es oscuro a esta hora. Les saludo a todos los que a esta hora están interesados en acercarse a un tema que ha centrado el interés de la población cubana en las últimas horas de manera muy especial porque ya empezó en todo el país la consulta popular al código de las familias que luego irá a referendo popular. Pero este periodo va desde febrero hasta el 30 de abril. Así que damos comienzo ya a nuestra mesa redonda de deberes y derechos por parentesco en el código de las familias otro tema sumamente interesante. Como les dije la vez pasada, uno cree que sabe algo hasta que se da cuenta cuando se acerca a los especialistas que prácticamente conocemos poco o nada en derecho en materia de familia en nuestro país. Le doy la bienvenida en el estudio a la doctora Ana María Álvarez Tabío Albo, profesora titular de la Facultad de Derecho a la Universidad de La Habana y muy importante, una de las personas que participó en la redacción del proyecto de código de las familias, el doctor Daimar Cánovas González, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, consultado también como experto a la hora de construir esta norma jurídica que pondrá en contexto, en actualidad ha traído hasta nuestro momento histórico el estado real de las familias en Cuba. Iniciamos ya nuestra mesa redonda. Y normalmente comenzamos nuestra mesa redonda con la noticia del día que casi nunca tiene que ver con el tema del día, pero hoy tiene que ver, porque la noticia del día, por lo menos la noticia que ha sido titular en prácticamente todos nuestros medios hoy, tiene que ver con el inicio anoche, ayer en barrios, en circunscripciones, de esto que les comentaba al principio, la consulta popular al código de las familias. Este punto de reunión de la circunscripción número 28 del Consejo Popular Vedado es uno de los 78 mil donde los ciudadanos dentro y fuera del país podrán ofrecer su aprobación, desacuerdo o propuestas de modificación al proyecto que recibió en el mes de diciembre pasado el visto bueno de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Creo que a lo mejor en otras reuniones que sea, habrá muy poco que aportar porque ahí defiende el derecho de todas las familias. Y es tan inclusivo que no deja fuera ni la protección de las mascotas, nosotros lo veíamos, y yo creo que va a las esencias de nosotros, los seres humanos, los cubanos, que somos en definitiva quienes vamos a dar criterio y vamos a apoyar. Luego el proyecto va a eso, a lo afectivo, a lo amoroso, a las relaciones que van mucho más allá de la sangre entre los seres humanos. Según expertos, el reconocimiento a la multiparentalidad y las relaciones socio-afectivas caracterizan al Código de las Familias. El texto propone una mayor inclusión, no solo de personas diversas por razones de su orientación sexual, sino también diferentes por su edad, el ejercicio de la capacidad y la pluralidad. Este Código de las Familias refleja la realidad jurídico familiar cubana, refleja las familias que tenemos hoy en nuestro país y que son diversas, plurales, pero que a todas debemos reconocerle sus derechos independientemente, como ya decía, de su forma de organización. Lo más importante es eso, que se asista y se opine para enriquecer ese código que va a ser el código de las familias cubanas, un código que se parece a la sociedad en que vivimos. Se garantiza la transparencia y el control de la consulta con 1.428 supervisores y 27.891 colaboradores que fungen como garantes en todo el país. Se prevé que la culminación del proceso de entrega de las propuestas a la Asamblea Nacional para su procesamiento y consolidación tenga lugar en el mes de mayo y antes se harán dos cortes informativos. El proyecto de ley del Código de las Familias será evaluado nuevamente por parte del Parlamento Cubano, el cual aprobará una nueva versión para ser sometida a referendo popular. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Intensísimo el trabajo, estábamos viendo a Yamila González Ferrer, una de las personas que más ha trabajado sin dudas en la movilización de la opinión y de los expertos en cuanto al Código de las Familias y su conocimiento. Tengo entendido incluso que ayer en algunas circuncripciones, bueno, algunas personas dijeron, yo quiero tiempo, más tiempo para leerlo y revisarlo. Pero estaremos dando seguimiento a este proceso de consulta que sin dudas acerca a las personas al proyecto que se va a aprobar, a la ley que se va a aprobar. Entramos ya en materia de nuestra mesa redonda, que es la misma materia de la noticia del día. Y ese es un código que es un homenaje también a las visiones de Fidel, de Raúl, de Vilma, al lejado humanista de la Revolución Cubana. Es un código que es leal al concepto de refugio. Porque en cuanto a que cambia todo lo que debe ser cambiado, supongo que esto quiere decir el presidente cuando hoy, hoy en un tuit Díaz Canel comentaba, también invitaba a la población a sumarse, dice que mientras más lo lee, más descubre la calidad que tiene este documento para las familias cubanas. Y voy a empezar con Ana María, precisamente para conformar un código que se parezca, como decía Yamila en el reportaje, a las familias cubanas, que se parezca a la sociedad actual. Ustedes tienen que haber tenido mucho trabajo. ¿De dónde sacan esa información? ¿Cómo se conformó el código, Ana María? Pues muy buenas noches, tardes, noches. Aline, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a mi colega que me acompaña y a todos los radioescuchas y televidentes que están pendientes de esta mesa. Este es el resultado de un proceso donde intervienen muchos factores. Es el resultado de la aprehensión de las investigaciones que durante años se han estado realizando en distintas ramas del saber. El derecho de familia es el menos jurídico de todos los derechos porque se nutre de los resultados que nos ofrece, por ejemplo, la sociología. La sociología nos dice cómo está moviéndose la sociedad cubana y obviamente los grupos familiares como parte tan importante de la sociedad. La psicología familiar, los expertos, las personas que reciben en sus consultas los conflictos familiares y que desde sus saberes, desde la psicología, la psiquiatría, también ha intervenido, nos nutren de todo lo que está sucediendo al interior de las familias cubanas. Los estudios demográficos nos están diciendo cómo se está moviendo también al interior las realidades familiares. Las investigaciones jurídicas hace muchos años ya están teniendo una visión multidisciplinar que no solo va a la norma, la teoría, la doctrina jurídica, sino que se alimenta también de todos estos saberes. Es el resultado del trabajo de muchas personas que hemos ido estudiando durante mucho tiempo para entonces poder volcarlo en un texto normativo que ya está además a disposición de toda la población para que lo estudie y se vea ahí reflejado. Yo no me canso de decir que no es un código que ha fabricado ninguna familia. No nos encerramos varias personas alrededor de una mesa a inventarnos realidades que no existen. Realmente aquí están todas las familias cubanas reflejadas de una u otra forma. ¿Y cuál es la importancia del proceso de consulta popular? Y hay que pensar que si algo ha quedado, sin decir, poderlo traer a esta norma. Claro. Yo quiero contar una breve anécdota. Hoy, mientras nos reuníamos para conversar en torno a cómo íbamos a armar nuestro programa, yo les mostraba un video de cómo puede ser, por ejemplo, el parentesco en las normas en otros países. Y me decía, para nada. Es decir, también no es que ustedes se sentaron y vieron la ley en España, la ley en Italia, la ley en Venezuela, la ley en cualquier otro país, y fueron conformando, ajustando leyes de las experiencias de otros países, o sí también. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Es importante tenerlo en cuenta para bien y para mal. Es decir, saber qué ha sucedido en otras legislaciones, sobre todo las más avanzadas. Tenemos un Código Civil y Comercial de la Nación Argentina muy moderno, pero que cayó también en sus propias redes, en sus propias limitaciones. Y, por ejemplo, a las uniones convivenciales, que nosotros llamamos uniones de hechos afectivas, no le conceden derecho a alimento a los miembros de esa unión, ni les dan derecho a herencia. Y entonces, tratando de separar dos instituciones, que en el fondo se trata de dos maneras de vivir en pareja, un matrimonio o una unión convivencial, como le llaman ellos, por tratar de diferenciarlos, cayeron en la injusticia de no concederles determinados derechos. Es decir, que ustedes también vieron lo que otros no lograron. O lo que otros no lograron, las experiencias que le han funcionado y que pudieran funcionar. Cuba es parte del mundo. El mundo se ha internacionalizado, se ha globalizado también para bien y para mal. Y el doctor Leonardo nos decía cuánto tiene que conectar con convenciones que ha firmado el país. Por supuesto. Es decir, estamos obligados por mandato constitucional, y creo que además es un elemental deber de respetar los tratados que hemos suscrito y los postulados que incluyen todos esos tratados internacionales. Ahora, cuando nos planteamos este tema, parentesco y alimentos, por ejemplo, bajo ese título nos hicieron la propuesta de tratar este tema, porque así está recogido en el código. Decía yo, pero alimentos, parentesco, ¿qué tiene que ver? O sí sé que tiene que ver, pero me parecía un concepto estrecho. ¿Por qué los alimentos van de esta manera en el código? Pudiéramos explicar las generalidades, Ana María. Sí, cómo no. Para adelantar la situación de la obligación legal de alimento, que es la terminología que jurídicamente se emplea, ese es el primerísimo efecto, fundamental efecto, del parentesco. Pero yo quisiera, si me lo permite, Jarlín, ofrecer el concepto que el mismo artículo 16 nos da, de qué cosa es el parentesco. El parentesco nos dice este artículo es la relación jurídica existente entre dos personas que las hace miembros de una familia y que, de acuerdo a la proximidad y con los límites que establece la ley, produce determinados efectos, el primerísimo de todos, la obligación legal de alimento, pero que pueden ser concediendo derechos, imponiendo deberes o declarando determinadas incapacidades o inhabilidades. Y entonces no se puede dejar de tener en cuenta, para conceptualizar el parentesco, la pluralidad de fuentes que pueden dar origen al parentesco. Y esa es una de las transformaciones... No, esa es una de las transformaciones fundamentales que nos trae. Una de las fuentes del parentesco es la filiación, la relación que se establece entre las madres y los padres con sus hijos e hijas. Y esa filiación se ha transformado radicalmente. Ya no es solo la consanguínea o la que viene por vía de la adopción, que es la que ampara nuestro código vigente, sino también la filiación que se puede determinar a partir del uso de una técnica de reproducción humana asistida, que el criterio de determinación se transforma radicalmente. Y también una filiación que se puede determinar por la socio-afectividad. Es decir, ese vínculo de amor, de motivo, de sentimientos, que para el derecho de familia es tan importante. Porque no nos cansamos de decir, Arlín, que este es el código de los afectos y no es una consigna, no es un lema, no es un eslogan para darle publicidad, ni mucho menos. Es que realmente lo que nos importa es el afecto. El buen comportamiento, los cuidados, las atenciones, el esmero en el ámbito familiar tienen su premio, tienen sus consecuencias. El mal comportamiento, el abandono, la negligencia, la desatención emocional y económica, también van a tener sus consecuencias efectivas en el código de las familias. Entonces, realmente, poder determinar un parentesco por vía de filiación, reconociendo esa socio-afectividad, es una de las grandes transformaciones que nos trae el código en este sentido. Y usted llamaba la atención sobre el artículo 16 en particular. Me imagino que es una de las cosas que también debe ser más vista por los que hoy están participando de las consultas, porque todo se relaciona con el parentesco en la vida de las familias. Por supuesto. A diferencia del código vigente que comienza su parte especial, digamos, con el matrimonio, el código del proyecto, este proyecto, pues empieza por lo general, el parentesco. Claro. Muchas personas dicen, bueno, pero es que los cónyuges no son parientes, pero son fuente creadora de parentesco. Es decir, el parentesco por afinidad, que es el que se define muy sencillo, es ese que nos une a los consanguíneos de nuestros cónyuges y ahora se suman también los de las uniones de hecho afectiva, lo que llamamos cuñados, suegros. Esos son nuestros parientes por afinidad. Entonces, por eso el matrimonio se considera fuente de parentesco también a partir de esa relación que establecemos, tanto con los consanguíneos de nuestros cónyuges y parejas de hecho afectivo a partir de ahora, como de ellos con nuestros consanguíneos. Entonces, estas son las dos fundamentales fuentes que además de lo que les expliqué de la afiliación, en el caso de la afinidad se refuerza, se robustece la afinidad. No solo porque ya se define, se le incorpora además del matrimonio a las uniones de hecho afectiva, sino que ya se define la bilateralidad que tiene que existir en esta relación, pero además se construye el régimen jurídico de las madres y los padres afines para con sus hijos e hijas afines. ¿Quiénes son las madres y padres afines? Los que conocemos ordinariamente como madrastras y padrastros, que han estado silentes fantasmas dentro de estas realidades familiares y son personas, más allá del papel que siempre se le atribuye en los cuentos infantiles a las madrastras, hay muchas mujeres en Cuba que han asumido la maternidad o relaciones propiamente de madre con hijos que no son propios. Y lo mismo ha pasado con muchos hombres que han asumido funciones parentales con hijos que no son propios. Y eso para el derecho no existía. Y después que se separaban mamá y su nueva pareja, después que ese hombre educó, crió, acompañó emocionalmente a ese niño, se separan y no había posibilidad alguna de intentar y mantener una comunicación, que es el segundo gran efecto del parentesco, el derecho de comunicación familiar, además de la obligación legal de alimentos, este derecho de comunicación familiar. Así que fíjense cuánto se refuerza, se construye todo un régimen jurídico que no sólo ampara en derechos a las madres y padres afines, sino que también le impone obligaciones. Es decir, no es sólo derecho, sino que también deja establecidas obligaciones. Después quiero profundizar un poquito sobre estos aspectos, doctora, pero ahora vamos a, digamos, para mover un poquito el diálogo y que también Daimar pueda aportar lo suyo en este sentido. Una serie de materiales también que favorecen la comunicación en el caso del Código han estado transmitiéndose por la televisión. Yo me he permitido, a propósito de esto que hablamos del parentesco y de los derechos y deberes, traer alguno de estos materiales hoy aquí para que nos acompañen en el análisis del tema de hoy. Hablamos, para los que se pueden haber incorporado tarde, de parentescos, deberes y derechos a través del parentesco en Cuba y en el Código de las Familias en particular. Siga con nosotros. Como cubano y como comunicador, yo apoyo el Código de las Familias porque es inclusivo y protege mis derechos y los de todas las personas. Y como padre de un niño pequeño, siento que me exige y me brinda la posibilidad de ser un papá responsable, siempre de los afectos. Un código para todas las familias. Y voy ahora con la otra parte del enunciado. El enunciado hablábamos de parentesco y alimentos. Y yo decía, a mí siempre me dejó la duda de hablar así directamente de alimentos. Y, Daimar, ¿qué significa? Es decir, ya entendí, pero me gustaría que nuestra audiencia entienda más el tema de cuando hablamos de alimentos no estamos hablando solo de lo que se consume para vivir, ¿no? Sí, buenas noches. Y agradecido por la oportunidad también. Creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la noción de alimentos rebasa la alimentación propiamente dicha, sino que abarca toda una serie de las necesidades vitales de la persona. La obligación legal de alimentos es aquella que busca la satisfacción de esas necesidades vitales de la persona, que abarcan no solo la alimentación, sino también el vestuario, la habitación, los gastos en educación, en salud. O sea, el mismo código, el proyecto, el artículo 25, el segundo inciso, define qué se entiende por alimentos, qué incluye esa obligación de dar alimentos. A mí, digo, me sorprendió sobre todo porque yo conversando decía, bueno, pero no es mejor decir sustento, me dicen, no, el término ya universalmente reconocido es alimento. Y va hasta el espíritu. Va hasta lo espiritual, hasta la educación, hasta el apoyo. También, también hay. La institución de la obligación de dar alimentos es una de las primeras que desarrolla el proyecto de código y coincido con la profesora Álvaro Estavillo, que nos mencionaba al código como el código de los afectos, ¿no? Pero digamos que la obligación de dar alimentos existe porque en las familias hay afectos, pero también puede haber desafectos. Y a veces lo que no se logra con los afectos tiene que venir la ley a garantizarlo. Por tanto, el código también es el código de la solidaridad. Y la institución, los alimentos sirven precisamente como una institución de solidaridad familiar, de apoyo mutuo entre los miembros de esa familia. ¿Cómo regularlo? Porque ustedes hablaban también de una cosa que se conoce como el estado de necesidad. ¿Quién es el sujeto del derecho al alimento y quién es el que está obligado? ¿Quién tiene el deber o son mutuos? Quiero saber un poco, en el parentesco, ¿cómo se establece esa diferencia? Sí, la obligación existe entre dos personas que llamamos alimentante y alimentista. El alimentante es aquel que tiene la obligación de dar los alimentos. El alimentista es el que tiene derecho de reclamarlos y, por tanto, es el que los recibe. Entre esas dos personas tiene que haber, digamos, un vínculo, en este caso es un vínculo jurídico, que puede consistir precisamente en el parentesco, es el primer de los vínculos que da origen a la obligación, y en segundo lugar también el matrimonio. Existe obligación alimentaria entre los cónyuges y una de las novedades que trae el proyecto es que también reconoce esa obligación entre los miembros de la unión de hechos afectivas. O sea, tendríamos el primero de los presupuestos de la obligación alimentaria, estaría ese vínculo jurídico, pero además tiene que existir el estado de necesidad, o sea, la carencia de recursos económicos propios y la imposibilidad de satisfacer esas necesidades por sí mismo, y por supuesto la capacidad económica del alimentante, o sea, de la persona que va a dar los alimentos, tiene que tener, por supuesto, una capacidad suficiente para satisfacer sus propias necesidades y las del alimentista. Hablemos con, digamos, graficando un poquito con siempre el alimentista serán niños o personas en estado de vulnerabilidad o no necesariamente, quien frente a los hechos, tiene que ver con las pensiones alimenticias, con el dar vestido, porque usted decía dar vestido, no solo alimento para la persona comer, sino también el vestirse, protegerse ahora mismo del frío, que está obligado a ponerle un abrigo a una criatura si está haciendo frío esa persona, pero tiene que haber un grado de vulnerabilidad o dependencia, en el parentesco. Ahí, esos dos sujetos, por supuesto, tienen que estar vinculados, y la ley, el código vigente, pero también el proyecto, determina cuáles son las personas entre quienes existe esa obligación de dar alimentos. Otro de los cambios que tenemos en el proyecto es precisamente la ampliación de ese círculo de personas. Esas personas están definidas en el proyecto, en el artículo 27, están los cónyuges, personas unidas por matrimonio, unidos de hechos efectivamente, o sea, las personas que tienen una unión de hechos, ascendientes y descendientes, y están dos órdenes que son nuevos en el proyecto, la de los madres y padres, a sus hijos e hijos afines, ya mencionaba la profesora Ana María, la trascendencia de ese reconocimiento de la afinidad, los hermanos y los tíos y sobrinos, que también se incluyen en este caso entre los sujetos obligados. Eso es nuevo. Igualmente, creo que es importante esa distinción entre alimentos, porque a lo mejor la población muchas veces utiliza el término de pensión alimenticia, y la pensión es solo una de las formas en que esa obligación alimentaria puede cumplirse. La ley reconoce dos formas de cumplirlas, sea pagando una pensión en dinero, periódicamente, y normalmente mensualidades, y la otra forma sería lo que se llama alimentos en especie, o sea, el que el alimentante reciba al alimentista en su hogar y supla esas propias necesidades. Como principio, la propuesta es que sea el alimentante quien escoja la modalidad en que ha de cumplir esa obligación, salvo, por supuesto, que haya una disposición judicial que establezca otra cosa, dígase, por ejemplo, que la guardia y cuidado de un menor sea atribuida exclusivamente a la madre, y en ese caso, el padre le corresponde el pago de los alimentos a través de una pensión, y ahí como que pierde el derecho ese de opción. Hablando de pensión, que como usted decía, no es la única manera de proveer de alimento, o alimento, y no de alimentos como tal, los conceptos son difíciles de manejar a veces, pero pensaba yo, han cambiado tanto, la sociedad cubana, incluso desde que se elaboró el código hasta que hoy lo estamos discutiendo en consulta popular, ya no puede ser una pensión de 100 pesos que era la norma, se regula en el código de la familia cuánto debe aportar, cómo se va a resolver ese problema, que es centralísimo, aunque para nosotros aquí puede parecer que no lo sea por no tenerlo, pero ustedes lo saben como trabajadores del sector del derecho y todo eso, que es uno de los grandes conflictos familiares cuando se separa la pareja. ¿Quién establece la cuantía? ¿Está regido ahí en el código? ¿Cómo va a ser? La propuesta evidentemente no aborda directamente la cuantía de la pensión alimenticia porque eso lo va a determinar el tribunal en el proceso correspondiente. A partir de varios elementos, esa obligación de dar alimentos tiene unas características que están reflejadas en la ley y la primera es la proporcionalidad. O sea, esa cuantía de la pensión ha de fijarse en correspondencia con las necesidades del alimentista, pero también con las posibilidades económicas del alimentante. Puede ser que perfectamente tengamos dos niños con las mismas o con necesidades similares y sin embargo tengan padres o madres con capacidad económica sustancialmente diferente y en esos casos la pensión será sustancialmente diferente porque va a depender de eso. También y a tono con esto incluso de la tarea de ordenamiento, etcétera, es importante destacar que esa obligación de dar alimentos es variable. O sea, en el tiempo esa cuantía no es fija. Si varían las circunstancias que le dieron origen también puede modificarse, pedirle al tribunal que modifique la pensión alimenticia en correspondencia con esas necesidades o esas posibilidades económicas. Pero especulando, la variabilidad podría venir por el hecho de que yo tengo delante mío un padre que tiene unos ingresos altos, yo le pondría un por ciento dentro de su salario o aceptaría como válido lo que él proponga siempre y cuando lo acepte la otra parte. Ahí el punto de partido evidentemente son las propuestas de las partes pero el tribunal puede intervenir activamente porque en definitiva se tratan de las necesidades y de los derechos de un tercero, no precisamente de los padres en el caso de que la obligación de dar alimento se trate de un hijo menor de edad. Esa es la otra cuestión en la que quería hacer énfasis es que mucha buena parte de la población cuando le habla de obligación alimentaria piensa en la obligación de padres hacia hijos y el código ya vimos que la extiende mucho más allá a todos estos integrantes de la familia. Lo que los requisitos sí son distintos, en el caso de los hijos menores de edad ese requisito del estado de necesidad no está presente. No hace falta. No hace falta. Se da por hecho. Se da por hecho. Pero hay algo que creo que la doctora Ana María llamaba hoy la atención. Mientras se sea estudiante se tiene un estado de necesidad con respecto a esto. Sí, creo que eso tiene que ver mucho con esa protección que se deriva de la misma constitución que no solo abarca la protección de niños, niñas y adolescentes también hay una tutela a la juventud y esa tutela a la juventud implica también que pueda culminar sus estudios. Cuando la propuesta de código regula la extinción de la obligación alimentaria prevé una serie de circunstancias como la muerte del alimentista o del alimentante como el cese de las circunstancias que dio origen a la obligación en el caso que sea una discapacidad como el arribo a la edad laboral y en este caso si ese arribo de la edad laboral se produce con un alimentista que está vinculado a un centro nacional de enseñanza la obligación se prolonga hasta la culminación de esos estudios. Vamos a volver porque también hay que ver que el estado de necesidad quién lo regula cómo se determina y cuándo se pierde también porque todo eso puede ser también hacia no necesariamente todo es hacia reconocer algo sino también reconocer lo que puede dejar de existir gracias a los dos vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. A la alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil las noticias de Cuba y el mundo el análisis a profundidad de los acontecimientos la imagen y los sonidos de cada día los comentarios de nuestros lectores Cuba Debate una mirada desde Cuba en el espacio público digital www.cubadebate.co este jueves en la mesa redonda eurodiputados en Cuba eurodiputados de Alemania España Portugal y Grecia comparecen este jueves en la mesa redonda para conversar sobre la visita de trabajo que realizan a nuestro país y otros temas de interés Cuba Visión Cuba Visión Internacional Canal Caribe Radio Rebelde Radio Habana Cuba los canales de YouTube de la mesa redonda y la presidencia y las páginas de Facebook de la mesa redonda Cuba Debate y la presidencia transmitirán en vivo este programa a las 7 pasado meridiano Mesa Redonda más allá de la noticia Tenemos el código de la familia es el código de la igualdad es el código de reconocimiento a la pluralidad que tenemos en nuestra sociedad no es un código que impone un patrón no es un código que niega como cada cual asuma que sea su familia al contrario es un código que tiene en cuenta los derechos que deben tener todos los tipos de familias que hay en el país por lo tanto es un código inclusivo es un código moderno es un código humanista y creo que Díaz Canel es uno de los más entusiastas defensores del código bueno ya lo decía hoy con su con su tweet que mientras más lo lee más valores descubren él doctora Ana María el parentesco es eterno se puede perder también antes de responderle a eso Arlín y a tono con el tweet del presidente es importante que todos leamos leamos detenidamente cada letra del código y no nos hagamos ecos de determinadas opiniones que puedan circular porque hay muchas personas que a veces repiten lo que escuchan de otros y es importante que lo lean es decir que nadie se los cuente que ellos sean los protagonistas de sus propios criterios para que descubran realmente que hay muchas cosas que benefician a muchas personas en el espacio familiar y que no es solo el código donde se ha centrado la atención de todo que si del matrimonio que si de las adopciones no, no es el código de toda la familia y de todos los derechos en el ámbito familiar pues siguiendo con el tema del parentesco Arlín yo quisiera recalcar para reforzar la idea de la importancia del reconocimiento de la socio afectividad y quiero transmitirte la idea de un jurista brasileño los brasileños fueron los primeros que empezaron a hablar de la socio afectividad y a concederle efectos jurídicos a los parentescos socio afectivos este jurista nos dice el estado de hijo afectivo se edifica por el cordón umbilical del amor del afecto del desvelo del corazón y de la emoción mientras que la familia biológica navega en la cavidad sanguínea la familia afectiva trasciende los mares de la sangre es eso lo que queremos resaltar de que es el reconocimiento a esta socio afectividad porque lo importante realmente en el ámbito de la familia es que prevalezcan estos afectos entonces bueno el código regula ya cuestiones más técnicas vinculadas como calcular o nosotros los juristas decimos como computar el parentesco quiere decir cuando establecemos los parientes de primera línea porque es importante determinarlo porque para el derecho el parentesco que importa es el que está más próximo es decir mientras más próximo más derechos y más efectos se generan por vía de principio podríamos pensar que todos somos parientes porque bueno toda la raza humana pues puede ser podemos terminar siendo parientes pero bueno eso realmente es irrelevante para el derecho lo que importa es hasta la extensión que le concede la ley determinados efectos jurídicos y por eso bueno se habla de las líneas de parentesco la línea recta siempre tiene preferencia sobre la línea colateral por eso en caso de la línea recta los descendientes siempre son mejor vistos o primeramente vistos que el resto por eso los hijos suelen heredar en las herencias intestadas cuando no hay testamento suelen venir primeramente llamados antes que los ascendientes y así además de los efectos que hemos hablado aquí que para nosotros los fundamentales que se regulan en este título que da comienzo a la parte especial del código después de las generalidades además de la obligación legal de alimentos el código regula el derecho de comunicación familiar que hasta ahora en el código vigente solo lo hemos visto como el derecho de comunicarse las madres y los padres con sus hijos especialmente cuando hay un desacuerdo cuando hay una separación y entonces atraviesa igual que atraviesa la obligación de darle alimento a distintas situaciones en el ámbito familiar la comunicación también atraviesa es decir no solo se refiere a la comunicación de madre y padre con sus hijos sino que defiende la posibilidad de comunicarse con el resto del grupo familiar y es muy notable por ejemplo los casos porque además eso lo bebimos de las experiencias en los tribunales en los bufetes colectivos abuelas y abuelos que acudían a pedir a decir no me permiten ver a mis nietos que puedo hacer y había un poco de limitaciones para poderles dar una respuesta ya eso está explícitamente reconocido abuelas abuelas tíos yo soy tía si me impiden la comunicación con mis sobrinos yo tengo el derecho a acudir al tribunal a pedir que se me establezca un régimen de comunicación la posibilidad de que me acompañen que estés conmigo y de mantener el vínculo que hasta ese momento existía si merece efectivamente hablando la pena de terminarse pero además hay toda una multiplicidad de efectos que irradian a todo el ordenamiento jurídico es decir el parentesco se establece por el derecho de familia pero sus efectos tienen importancia para todas las ramas del derecho por ejemplo en el mismo ámbito por ejemplo del derecho civil el derecho a la herencia es la primera el primer gran efecto que está vinculado al parentesco en otras ramas el derecho penal establece figuras agravadas o atenuadas de determinadas conductas delictivas en el derecho por ejemplo en el derecho procesal no pueden figurar dos parientes en un mismo tribunal que va a decidir un caso el notario no puede actuar como fedatario en actos jurídicos donde estén vinculados los parientes hasta determinada extensión no se puede ser testigo en determinados actos donde estén incluidos parientes es decir hay una infinidad de efectos que despliega fuera del ámbito puramente familiar la institución de alimento pero bueno digo la institución del parentesco pero efectivamente ahora que es el centro de esta los dos fundamentales en las que queríamos hacer más hincapié en la obligación legal de alimento y en este derecho de comunicación familiar que se deja establecido también para los cuidadores las personas que cuidan a personas en cualquier situación de vulnerabilidad o cualquier discapacidad están obligados a permitir que esa persona se comunique con el resto de su familia las personas adultas mayores uno de sus grandes derechos es a mantener la comunicación con el resto del grupo familiar que no se convierte en reín por ejemplo de alguien que lo esté cuidando ya más nadie puede tener acceso a esa persona que pasa también eso pasa mucho entonces hay que ser muy cuidadoso para respetar porque es un derecho deber es derecho a comunicarnos y es deber de facilitar la comunicación de las personas que están a nuestro cuidado y la pregunta que me hacía inicialmente el parentesco en principio es perpetuo incluso cuando alguien de nuestra familia muere no dejamos de ser sus parientes fueron nuestros abuelos fueron nuestros padres siempre se mantiene con la única excepción de la adopción es decir el parentesco consanguíneo se extingue cuando se adopta cuando se cuando se autoriza una adopción aunque subsisten determinados efectos como las prohibiciones para contraer matrimonio con esa que fue mi familia consanguínea por razones obvias ese es uno de los grandes efectos también del parentesco las prohibiciones para contraer matrimonio hasta la extensión que establece la ley esa sería la única excepción a diferencia de otras instituciones en el derecho familiar que si se extinguen en el caso del parentesco por principio es perpetuo excepto esta circunstancia entonces el parentesco entre cónyuges no es no no los cónyuges no son parientes los cónyuges generan por razón de su matrimonio un parentesco por afinidad con el resto de sus parientes pero entre los cónyuges no hay una relación de parentesco eso es una relación de otra naturaleza que el derecho regula con otra mirada pero no es una relación de parentesco sin embargo aquí si tiene efecto el alimento y el parentesco porque aparecen los cónyuges es decir tanta responsabilidad tiene mi compañero con el alimento mío como yo con el alimento del y viceversa exacto lo que pasa es que la obligación legal de alimento se genera por el presupuesto en la relación del parentesco pero la obligación legal de alimento que surge en el matrimonio y ahora en la unión de hecho efectiva porque déjame aclarar algo el código vigente las personas que están unidas no le concede derecho en ese momento tienen que convertirlo en matrimonio pero aún convirtiéndolo en matrimonio no tienen derecho alimento a la luz del código vigente es una novedad que la unión de hecho efectiva adquiere entidad propia pero además se les da derecho a alimentos y lo importante en este caso es que ya una vez instrumentada se le pero la relación la obligación de darle alimento tanto en el matrimonio como en la unión de hecho efectiva surge no por razón del parentesco sino por la solidaridad familiar por el deber de auxilio mutuo consustancial a este tipo de relación ya gracias Ana María vamos a hacer otra pausa y vamos al final de nuestra mesa yo apoyo el código de las familias porque me reconoce con mis particularidades me respeta y protege cualquier persona independientemente de sus capacidades tiene derecho a tomar decisiones sobre su vida y la de su familia el código es un nuevo récord que ya vamos alcanzando un código para todas las familias hola y que tal mis amigos desde hace unos días se está gestando un fenómeno muy interesante en nuestro país se trata del nuevo código de las familias el código de las familias es el código de los afectos reconoce los derechos de todas las personas y ayuda a construir una vida libre de violencias un código para todas las familias y hasta aquí el tiempo les deseo que pasen un día muy feliz y hasta mañana hay cosas dentro del derecho que el derecho no las veía nos decía ahorita Ana María las madrastras por ejemplo hoy tienen otro nombre ya incluso uno siente temor de decir esa palabra porque es casi peyorativa a pesar de que en la historia posiblemente debe haber habido muchas más madrastras buenas que malas pero la historia los cuentos infantiles nos enseñaron otra cosa de todas maneras yo quiero hablar porque adelantaba con Daimar el tema de cuando se excluye el estado de necesidad porque hay gente porque tiene que mantenerlo eternamente si se niega a trabajar por ejemplo y cuando hablaba de las cosas para que el derecho parecía no ver el concebido el concebido pero de eso hablamos más adelante quiero hablar del estado de necesidad y cómo se puede perder también ese estado de necesidad lo habíamos definido como la carencia de recursos económicos que le impide la satisfacción de las propias necesidades por sí mismo y esa situación se puede dar básicamente por tres causas uno por edad o sea no tener la edad suficiente para tener la capacidad laboral en segundo lugar puede pasar por enfermedad es una enfermedad que provoque determinada discapacidad por ejemplo que le impida también obtener esos recursos económicos y en tercer lugar por estar vinculado a un centro de enseñanza a lo que ya nos referimos ahora hay determinadas situaciones que han provocado ese estado de necesidad y que son responsabilidad del propio reclamante de alimentos o alimentistas y esto es una de las novedades que trae el proyecto en el código vigente no importa cuál fue la causa del estado de necesidad de todas maneras el alimentante tiene la obligación en el proyecto que se está proponiendo a la población si importa si el alimentista provocó culposamente esa situación si se colocó voluntariamente en esa situación entonces no tiene derecho a reclamar esos alimentos una persona que no trabaja porque no quiere porque no quiere una persona que ha vendido sus bienes y entonces quiere que otro ha dilapidado sus bienes y entonces con ello se ha colocado a sí mismo en una situación semejante hablemos del concebido hay una solución expresa en el proyecto que tampoco existía en el existe en el código vigente y es de cierta manera la consecuencia de un precepto que siempre ha estado en nuestro ordenamiento jurídico que es tener al concebido por nacido para todos los efectos que le sean favorables para aclarar el concebido es el niño que está por nacer exactamente entonces el proyecto tiene a partir del artículo 42, 43 y 44 una regulación una propuesta de regulación para que ese concebido a través de su madre o su padre pueda reclamar alimentos en este caso desde ese momento de la concepción en este caso digamos que se establecen una serie de reglas que son imprescindibles para esa reclamación y que la diferencian del régimen común de los alimentos el hecho de que se reclame los alimentos para el concebido no significa que quede establecida la afiliación porque evidentemente se trata de una cuestión que se va a determinar con posterioridad estamos hablando por supuesto de una pareja que no tenga vínculo ni de unión de hecho afectiva ni matrimonial porque si fuera el caso esa afiliación si estaría establecida desde el principio es automática esa pensión tiene carácter provisional o sea es mientras dure el embarazo aunque la propuesta del proyecto es que se convierta automáticamente en una obligación de dar alimentos común como la que hemos visto antes una vez que se produzca por supuesto el nacimiento y una cuestión interesante es el derecho de reembolso que se regula en un supuesto y se excluye en otro dice el proyecto que el alimentante no puede exigir el reembolso si se frustra el embarazo evidentemente esa es una situación que muchas veces escapa de la voluntad de la gestante y por tanto en ningún momento podría el alimentante exigir el reembolso de lo que ya pagó el único supuesto que si se reconoce ese derecho de reembolso es cuando se demuestre la mala fe en la reclamante cuando alguien ha dicho es tuyo le imputa la paternidad a una persona y evidentemente no es y tendría la obligación de reembolsar lo que ya se le entregó como alimentos ya hay algo que ya seguramente lo dijo y yo me perdí en el momento que lo explicó pero lo tenía anotado aquí algo porque me llamó mucho la atención que ustedes hablan de la ola ¿qué quiere decir? obligación legal de alimento obligación legal de alimento esa es la que está relacionada con el estado de necesidad y con el parentesco y con el parentesco el matrimonio o la unión de hecho de manera automática exactamente esta bueno hasta aquí llega lo que yo tenía por preguntar pero me gustaría que ustedes si tienen alguna otra cosa que quieran alertar si Ana precisión en cuanto a la exclusión de la obligación legal de alimento el doctor Cánovas se refería a cuando alguien se coloca culpable y dolosamente en ese estado de necesidad la persona que pudiendo trabajar no lo hace o dilapida sus bienes pero también hay otra opción de exclusión porque recordemos que este es el código de también de la solidaridad y si cuando yo fui el obligado a proveerte de alimentos no lo hice no cumplí con mi obligación después como es una obligación recíproca puede que yo sea ahora el obligado y mañana sea el necesitado y suele pasar así estamos obligados para con nuestros hijos menores y después cuando nos convertimos en personas adultas mayores probablemente seamos nosotros los que le pidamos a nuestros hijos alimentos pero si yo no cumplí en ese momento no puedo pretender que después tú cumplas conmigo esa obligación entonces la ley lo que establece el proyecto dice que pudiera el tribunal considerar que se excluye de la obligación cuando en su momento esa persona que ahora está reclamando no cumplió con la obligación que le correspondía y fíjense entonces como en cada momento está presente el afecto como la falta de afecto y de solidaridad tiene sus efectos y entonces por eso es necesario que seamos muy acuciosos leyendo todas y cada una de las novedades de las realidades que nos están reflejando el proyecto del código mi abuela decía que cada persona es un mundo y aquí se puede decir que cada familia es un mundo también y está lleno de singularidades que solamente con la consulta popular podrían incorporarse si no si no lo estuvieran ya determinados me gustaría también una hay ya se ha hablado que cuando se inició ayer en el país la consulta popular hubo personas que querían documentos impresos no hay todavía ya ya está a disposición de la donde se puede adquirir yo tengo entendido que los estanquillos donde se venden los periódicos pues ya está disponible el proyecto impreso que es muy importante porque no todas las personas tienen la facilidad de manejar ni les gusta leer documentos desde las pantallas o de la computadora o de nuestros teléfonos muchas personas adultas mayores que no se saben manejar bien o que la letra ahí siempre es muy pequeña y es muy importante que tengan ya que traten de conseguir el impreso para que puedan detalladamente enterarse de todos los contenidos sin que nadie se los cuente y la otra pregunta es por lo que vi en el material que poníamos al principio está habiendo especialistas acompañando estos debates en el caso de Yamila no necesariamente creo que era su circuncripción pero puede darse que ella esté en otras circuncripciones y usted hay dúos ¿no? hay dúos casi siempre formados por juristas que ya manejan el contenido del código y están ahí para dirigir no para imponer criterios ni para convencer a nadie de nada es para informar aclarar dudas y recoger todas las opiniones bueno pues lo otro que me queda como pregunta como madre de una mascota pregunto yo oí a alguien que decía recoge hasta el derecho de las mascotas en caso de divorcio o de separación ¿a quién le toca? ¿a quién le toca? que puede ser que no le toque al dueño de la mascota puede que la mascota me la haya comprado yo pero mi hijo menor de edad está muy vinculado se unen mucho en una relación interesantísima que todos hemos vivido y si la custodia de mi hijo queda en beneficio de su padre la mascota se queda donde sea el amor donde esté el amor lo que sea mejor para el niño y lo que sea mejor para la mascota bueno pues hasta eso el derecho alimento lo tiene porque si no tampoco la mascota deja de ser mascota si no se le quiere hay todo tiene que ver con todo alguna otra acotación que quizás quedó Daimar quizás precisar el tema de cómo afecta el tiempo a la obligación legal de alimentos conversamos esta tarde que decimos que es una obligación imprescriptible en tanto no importa que nunca cesa que no importa cuántos años hayan pasado sin que la madre por ejemplo haya reclamado alimentos para su hijo siempre que exista esa situación esa minoría de edad por ejemplo puede reclamarse lo que si prescribe con el tiempo son las mensualidades una vez que son fijadas por el tribunal claro esa mensualidad cuando pasan tres meses si no se puede reclamar y otra otra cuestión que creo que es otra de las novedades dignas de alabar del proyecto es la posibilidad de reclamar alimentos con carácter retroactivo cuando hay violencia cuando hay violencia familiar la regla general es la irretroactividad o sea yo establezco la demanda hoy y solo puedo exigir alimentos a partir de ese momento salvo que por una situación de violencia familiar si hay impedido la reclamación antes y en ese caso se abonan los alimentos desde que se pudo haber reclamado no desde que se reclamó bueno pues ya ven ustedes cada miércoles aquí vamos a estar acercándonos a las características y a los intríngulis de este código de las familias que nos enseña a nosotros mismos un retrato de cada familia que no teníamos o que no habíamos visto con tal detalle así que a buscar el folleto del código de las familias estudiarlo después no digan yo no sabía qué lo primero que yo aprendí desde que me acerco a esto es que engañados estaban algunos que creían que esto nada más tenía que ver con la posibilidad del matrimonio entre personas pero eso ya está recogido en la constitución de la república quizás es lo menos trascendente la vida de todos nosotros nuestra familia está contenida en esos códigos y es determinante para el futuro de cada ser humano ya lo vieron un padre que no dio alimento oportuno y debido a sus hijos no tiene derecho luego a reclamar cuando sea una persona en estado de necesidad hay muchas cosas que aprender reitero gracias Ana María gracias gracias también a Daimer ha sido de verdad un placer y un aprendizaje como toda la semana me voy a despedir con algo que les robé porque me parece bellísimo y hay que repetirlo el texto de Belmiro Pedro Welter que dice el estado de hijo afectivo se edifica por el cordón umbilical del amor del afecto del desvelo del corazón y de la emoción mientras que la familia biológica navega en la cavidad sanguínea la familia afectiva trasciende los mares de la sangre y mire que hay familias afectivas yo creo que ya somos más las familias afectivas a veces que las sanguíneas es un disparate lo que estoy diciendo porque para que exista la afectiva primero tiene que existir la sanguínea pero la trascendencia del amor en todo esto que hemos estado analizando les doy de nuevo las gracias y a ustedes también por su atención hasta un próximo encuentro en la mesa redonda nos vamos con las imágenes del día no podían ser otras que las de la bellísima Camagüey felicidades camagüeyanos hoy están celebrando el aniversario 508 de una de las ciudades más bellas de Cuba muy buenas noches legendario Camagüey hoy te toca celebrar tu aniversario Abue Villa Santa María el puerto del príncipe tu nombre reverenciamos homenaje homenaje a Camagüey tierra de Tinajones vamos allá a toquines Tinajones iglesias que se levantan son puras tradiciones símbolo eres de negancia patrona nuestra señora de la candelaria siempre atenta la pegaria de tus hijos príncipe señor de mil queridos mi amor de mil queridos de mil k de mil o te o con de minuscule o vamos a ver de mil o o y o 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Buenas noches, ya son las 8, comienza el estelar. Buenas noches, Rey Gómez y Giselle Filuteyes les damos la bienvenida. De inmediato nuestros titulares. Sostiene Díaz-Canel encuentro con expertos de la Academia de Ciencias de Cuba. Avanzan asambleas piloto en la consulta popular del proyecto de Código de las Familias. Envía a Estados Unidos 3.000 efectivos a Europa del Este en apoyo a la OTAN por crisis política en torno a Ucrania. Un nuevo encuentro con miembros de la Academia de Ciencias de Cuba sostuvo el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Y en ese contexto se analizaron Giselle problemáticas de la juventud cubana. Además, se propusieron acciones para atender los desafíos de ese importante sector de nuestra sociedad. Participaron junto al jefe de Estado los viceprimeros ministros Inés María Chapman Guao y Jorge Luis Perdomo Dilella. Una exhaustiva investigación que busca resolver las actuales problemáticas de la juventud cubana en torno a la educación, la vivienda, el empleo y la participación sociopolítica fue presentada al jefe de Estado, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, por expertos miembros de la sesión de Ciencias Sociales de la Academia de Ciencias de Cuba. Sería necesario el replanteo de las lógicas con las que las juventudes participan en la construcción de la sociedad, del proyecto social, con lo cual ahí también hay un conjunto de propuestas en términos de cómo fortalecer la capacidad de tener en cuenta las iniciativas de las juventudes, su articulación no solo con las organizaciones formales, cómo fomentar y fortalecer esa responsabilidad ciudadana y todo eso pasa también por el proceso de enseñar a participar. Un estudio que propone elaborar una política de atención integral a las juventudes y crear un grupo de trabajo gubernamental que con una visión amplia atienda todo lo relacionado con las nuevas generaciones. Al final todo esto y un grupo de debates que se han estado promoviendo están indicando que nosotros necesitamos una respuesta más culta, más elevada y más integral por parte de todas las instituciones en el país que tienen que ver con la atención al universo juvenil. Yo creo que lo que tenemos que decirle es de verdad, qué contradicciones tenemos en la formación de la niñez y la juventud, qué causas son, cuáles son las causas de esas contradicciones y vamos a hacer política, vamos a hacer política para superar las causas. Comentaron los académicos que durante muchos años estos temas de juventud se han estudiado en Cuba, pero lamentablemente no siempre se han aplicado en la práctica. El doctor en ciencias...